Bienvenidos a Coppola, programa número 15, y ya sabéis que es un nuevo programa en el que no hablaremos de Francis Ford Coppola. Y sí, amigos, os hemos escuchado, os hemos leído en comentarios y nos lo estabais pidiendo mucho. Se viene. Se viene. Aquí está. Es que el programa especial de Calvo. Vamos ya. Ellos nos celebran. Dedicado a CSK La Ropa, que nos lo ha pedido mucho en comentarios, sobre todo va para ti. A lo mejor ya ha dejado de ver, ¿no? A esta altura después de tanto pedirlo. Dio dos o tres avisos, dijo tercer y último aviso, hace tres programas, pero bueno. CSK La Ropa, este programa es especial para ti. Es para que vuelva a ser nosotros. Por cierto, pillé el nombre de CSK La Ropa hace poco, lo tengo que decir. Se seca La Ropa, imagino. CSK La Ropa. Hostia, no lo había pensado. Pues, dale vuelta. Yo no sé de qué habláis, así que H no le dé los comentarios. Perfecto, bueno, pues ya lo hemos dicho, programa especial de Calvos, pero antes os tengo que recordar que tenéis que seguirnos en Spotify, que vamos por delante de José Ramón de la Morena, chúpate esa. Y que se la chupe también Roberto Gómez, que está en el programa, los dos. Y para ello, que se chupe, chicos, 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 que la gente ahora mismo no sabe quién es hoy, que no os he presentado. Voy a empezar al revés. José Izquierdo del Humor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a ver, es un programa de Calvos, yo lo voy a disfrutar mucho llevándonos a todos Calvos. César Vargas, buenas tardes. Muy buenas, es nuestro programa, es el programa de la gente con pelo. Que sea el programa de Calvos, es el programa de la gente con pelo. Aquí sí que podemos sacar pecho. Sí, 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 aquí vamos a ir. Roberto Rodríguez, Bob. Hola. Tu programa, amigo. ¿Qué pasa, Calvito? Podría aparecer en el once de Calvos, sí. Bueno, para la gente, perdón, para la gente de podcast, Robert y Andrés son calvos. Y Nacho. Y tú también. Andrés Cabrera, de charlas de fútbol. Tenía muchas ganas de hacer este programa, la verdad. Lo llevaban pidiendo, también os lo pedían en charlas, pero no tenéis los huevos suficientes para hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juana Roida? Guille Gle, ¿qué pasa? Diego, también va a votar. Cabrón. Diego es muy joven, tiene una buena salud capilar. Cuando llegue mi edad ya veremos. Bueno, en fin, vamos a empezar con algo sencillito. Necesito que me digáis, lo necesito, necesito que me digáis vuestro jugador calvo histórico favorito. Ojalá la pregunta hubiera sido, ¿por qué se hiciste la calvilla? Porque tiene que haber toda esta vida, ¿no? Jugador calvo favorito. Yo lo tengo claro. ¿Tú lo tienes claro? Venga, Robert. Tengo clarísimo. Iván de la Peña. Iván de la Peña es el calvo por excelencia. Lo dice como con Iván de la Peña. Claro, porque es el calvo, le llaman Lopelat, ¿eh? ¿Acordaos? Sí, Lopelat. Es el calvo que recoge en una sola persona todas las esencias del futbolista calvo. ¿Cuáles son esas esencias? Una cierta angustia vital por su pelo. Por su carencia, ¿no? Por lo que pudo ser y no fue. Pero a la vez una clase destilada ya de esa propia... O sea, como una persona que ha asumido su desgracia y su drama y, aun así, hace felices al resto. Ese es Iván de la Peña. Es como a Santa Claus. Mira, yo me voy a quedar con Bobby Charlton, ahora me insultaré si tal, y voy a decirlo por qué. Básicamente... No puedes decir uno más actual, ¿eh? No, no, voy a decir por qué. Porque antiguamente, si te estabas quedando calvo, da igual. El poco pelo que te quedaba, aunque tuvieras 31 años, te lo dejaban largo. Entonces, hay fotos muy buenas con el pelo, dos pelos larguísimos, rematando cabeza y entero calvo. Tenían la dignidad de jugar con cuatro pelos largos y todo calvo. A mí eso... Yo no le llamaría dignidad. Bueno, todo lo contrario de la dignidad. La dignidad. Yo voy a decir que Zidane, por motivos evidentes, es una persona... ¿Motivos evidentes? ¿Motivos evidentes? Porque ha sido un gran jugador. Y encima, a mi equipo, al Real Madrid, le ha dado... Como entrenador, le ha dado mucho. Zidane otro... Le ha dado caché. Su calvicie le ha dado mucho caché y mucho empaque al Real Madrid. Zidane otro que como jugador lleva un peinado ridículo, aun siendo calvo. Pero era lo que le caracterizaba, o sea, era un personaje. Claro. Sí, sí, pero... Era su rollo. Era su rollo. No, pero vemos lo mismo. En esa época, en principio de 2000, todavía estaba socialmente aceptado que la gente que estaba muy, muy calva se dejase todavía... El rodapie. Lo poco que le quedaba el pelo de crecer. El rodapie. Un poco vergonzoso. H, tu jugador favorito. Roberto Ríos, sin ninguna duda. Un central de los de antes. Una gran estafa. El Atletic, yo digo, le fichó por miles de millones de pesetas a el Real Betis. Y bueno, luego entre las lesiones y que no era tan bueno como parecía ser, acabó siendo... Pero bueno, es un jugador de punto, Roberto Ríos, realmente. Ahora que has citado a Atletic... Me he acordado yo ahora también. Quiero hablar de Miquel Rico. Miquel Rico y una web que pasaros por ahí, aunque no nos paga, pero pasaros por ahí, ve de fútbol y mirad la evolución capilar de Miquel Rico en las fotos. Encima creo que lo han hecho aposta porque todos los jugadores ponen tres fotos, cuatro, Miquel Rico y ocho. Temporada a temporada para que veamos la evolución del juego. Siempre que hablamos de algo, hacemos hincapié en que no nos paga nadie. De todo lo que hablemos, nadie nos paga, de momento. En cuanto a jugadores... Pero estuvimos a punto de recibir dinero. Esto lo contaremos algún día. En cuanto a jugadores... Siempre hay lo de los rusos. Sí, sí. Ah, los rusos. Hasta lo de los rusos. Hubieron ofertas... Y no era nada ilegal, aunque lo pareciese. Volviendo al tema, a mí mi jugador calvo favorito, aunque tuvo una aparición mediática muy efímera para los de un futbolista, es el gigantón Kohler. Pensaba que ibas a decir Sorial. Esa república checa mítica que nos marcó a todos y que tenía figuras como él. ¿Te marcarías, tío? Sí, no, tío. Sí, sí, por favor, la Eurocopa 2004 es brutal. Claro, tú tened en cuenta que a ti ese es el culmo in del fútbol. Sí, pero... Pero... Jan Kohler, Milan Baros, Netbet, con 30 y pico años, una exhibición brutal. Solo la mítica Grecia de Rejaga el pudo con ellos. Con gol de plata. Y, por supuesto, hay que nombrar a Fernando Soriano. Que era una especie de Kohler de Hacendado. Un tío grandote que jugaba arriba. De la Almería, además. Y de la Almería, sí. Y qué pal del Sevilla también era calvo. Y os voy a preguntar también, habéis dicho más o menos históricos, hemos hablado de Miquel Rico, que puede contar como jugador de actualidad. ¿Algún calvo de actualidad? Puede haber. ¿Algún calvo de actualidad que sea vuestro favorito dentro de los calvos de la actualidad? Toquero. Yo quiero el Rey Vindicado. Toquero. Muy buena tía. Apunta a Toquero. La verdad es que es muy buen calvo. Qué buena tía, ¿eh? Uf. Nos habíamos olvidado. Toquero, ¿eh? De los mejores cánticos del fútbol actual era Ari Ari Toquero en el Macal. Sin duda. Un tío que, recordemos, metió gol en una final de Copa del Rey. Y lo celebró tocando la guitarra. Con este, ¿no? No, no. El este hacía así. Pasándose la mano por delante de la cara. Luego esto me quedaron cuatro. Acuérdate que en esa final metió gol Toquero. Luego en otra no metió gol en el Asleti Bilbao. En la siguiente metió gol Iñaki William. No sé. En la siguiente meterá Echenique. Echenique. No Echeita, Echenique. Bueno, ¿qué me digáis vuestro calvo de la actualidad? Yo me quiero reivindicar a Arjen Robben. Arjen Robben. Yo quiero... Es un jugador que me encanta. Me parece buenísimo. Como calvo dirías que es lo mejor que hay a día de hoy. A día de hoy me parece buenísimo. Además, me parece muy bueno como sus últimos 10 años lleva aparentando que tiene. 36 o 37. Es una pasada porque tú luego miras su edad y tú... Y tiene 34. Claro, tú tienes la edad de Cristiano Ronaldo un año más, unos meses más. Y parece que es un señor que ya está a punto de retirarse. Pero si es que en el Chelsea, claro, tenía un pelín de pelo. Pero ya de pelo ese. Y en el Chelsea parecía... Un pelín de pelo. Y ya parecía un veterano. Y el Chelsea era un chaval de 23 años o 22. Era una joven promesa. En cuanto a calvo actuales, aunque ya no está en nuestra liga Andrés Iniesta, hay que nombrarlo. Claro. Yo voy a decir una... Quizá el mejor calvo de la historia, ¿no? Andrés Iniesta. Bueno, mejor calvo de la historia, ojo. El mejor calvo español. A Freddy y a Stefano. A Freddy y a Stefano es que era calvo, claro. Además era de esos calvos que no se grababan. Y era medio español también. Y por cierto, hablando de calvos españoles, ¿Silva es calvo? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Obviamente no empezó su carrera como calvo, pero la ha acabado como calvo. Ha tenido su etapa de calvo. Quiero decir, es calvo ya no es... Es calvo o rapado. Se haya rapado al cero. Rapado puede considerarse a Víctor Valdés. Por ejemplo. Sí. Sí, porque tiene pelo. Alguna vez se dejó el pelo largo. O Pepe, el central del Real Madrid. Y luego está la duda de Roberto Carlos, que sí que en sus inicios... Yo creo que Pepe se ha insertado. Roberto Carlos sí que... Pepe creo que se ha insertado. Es decir, que Pepe... Ese pelo de repente cuando le creció el seto ese ahí... Ese extraño fichaje por el mesista. Es que coincide todo, realmente. Ese pelo público. Sí, sí. Es un poco raro. Yo de la actualidad me quiero quedar con un hombre que es Mollejo. No ha debutado con el Atlético de Madrid todavía. Toma por culo, hombre. Sí, sí, sí. Pero yo soy muy fan y creo que va a ser un grandísimo jugador. Pero ese es el que tiene la enfermedad aquella, ¿no? Sí, que es el problema. No, pero es calvo y yo también soy calvo y lo acepto. Y él tiene un problema y hay que hablarlo con naturalidad. Es calvo y yo soy... Pero no saques otros temas mientras yo hablo, tío. Este tío es tontísimo, de verdad. Nada, pues Mollejo yo creo que va a ser un gran jugador y es mi apuesta como gran calvo del fútbol mundial. Se lo estaba diciendo a César y me he acordado de otro gran calvo. Por lo bajo, que está muy bien el radio, decirse. Pero quería hacerle ese apunte. Canuté. Canuté como no como actual, obviamente. Pero Canuté era un calvo que me gustaba. Tampoco creo que Canuté fuera como para cortar el programa de decirme... Como si fuera el calvo de referencia del fútbol mundial. El de Mali. O sea, no es cualquier calvo. De todas maneras, volvemos a lo mismo. Es que, en general... Bueno, es que esto lo voy a decir y va a ser fatal. Pero en general, los negros te das cuenta más tarde de que son calvos. Claro, les queda bien. Les queda bien, en realidad. Bueno... Salvo ayer viño. Salvo ayer viño. Ayer viño nos queda bien. Sí, pero digamos que hay gente, por ejemplo, que... Lo tienen más integrado, digamos. Y luego está, por ejemplo, la gente que es claramente calva, pero que tú no caes en ello. Por ejemplo, Vicente del Bosque es calvo o Mariano Rajoy es calvo. Y es como que nadie repara el villo, ¿no? Porque tienes cualidades superiores a ser calvo. Y porque ya tiene una edad, que ya con esa edad, pues bueno. Tiene un cargo importante. Pero sobre lo de Mariano Rajoy hay que decir que es verdad que empezó a clarear, pero, repito mi teoría, nunca un calvo ha ganado unas elecciones quitando a Jesús Gil. Y de hecho, Mariano Rajoy empezó a clarear, moción de censura y a su casa. Además... Cuidado con los calvos. Es para que no permite calvos. Rajoy es un tipo que, a pesar de ser calvo, se tiñe el pelo. O sea, es de ese tipo de calvos que todavía luchan contra... Está generando, de verdad, una sensación de que hay un grupo social que es el de los calvos. Ser calvo es un fracaso social ahora mismo, para los jóvenes. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ese tipo de fases? No, 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 no. Es lo que la sociedad te hace ver. Es decir, que es un fracaso social. Evidentemente, yo si me quedo calvo no me voy a injertar. Ese tipo de fases... Me quedo calvo y ya está. Hace que germine el odio entre el grupo de calvos y algún día llegaremos al poder. Y acabaremos con todos vosotros. Ley primera que no haya pelo. Que nadie tenga pelo. Nosotros, nuestra aspiración no es llegar a tener pelo un día. Es que vosotros tampoco tengáis pelo. Había una película española que protagonizaba El Gran Wyoming que se llama Vivancos 3. Si te gusta, pues haremos las dos primeras. Joder, vaya nombre. El malo era Javier Gurruchaga y creaba como una especie de poción que volvía a todo el mundo calvo. Porque era calvo. De hecho... Que da vuestro futuro, ¿no? Hacer eso. Crear una poción mágica. Metiéndonos en temas biológicos, la teoría evolutiva dice que el ser humano se acabará quedando sin pelo en la cabeza. Porque no nos sirve ya para nada. Igual que no hemos quedado sin pelo en la cara. Todo teniendo en cuenta que la raza humana en 100 años siga vivo. Quiero decir que podría... No tiene pinta. Los calvos sois unos adelantados a vuestros tiempos. Pero de todas maneras... Pero espérate, ¿pero no le dais 100 años a la raza humana? No. Pero bueno. Sí, a ver, a la raza sí. Pero habrá como... Habrá cierto, digamos, un holocausto ambiental y quedará vivo el 20%. Quedará solo calvos chimigenios como Robert y como yo. Calvos que desde el principio sabíamos lo que había. No, pero lo que es evidente es que al final los calvos, para sentirse mejor, al final tienen que aludir a este tipo de teorías de, bueno, en 100 años tos calvos, jaja. Pues sí. No, no, no nos hago leer. De todas formas, hemos tocado por encima una cosa que yo quería tocar en este... A mí me gustaría que volviera al fútbol. Sí, de hecho voy a volver al fútbol. Vale, perfecto. Porque una pregunta que hay por ahí, no hace falta ya ni que la diga, es ¿qué os evoca para vosotros? ¿Qué características creéis que tiene que tener para nosotros un jugador calvo? Y lo hemos medio tocado con eso del holocausto. Yo creo que un jugador calvo a mí me evoca un tío... Un tío rudo, un tío tosco. Ibiril, Ibiril, Ibiril. Con mala leche, de verdad, o sea... Como Jason Stam. Como Stam. No, como Stam. Es que hasta Zidane tuvo su lado macabro en el último partido de su casa. Macabro tampoco mató a nadie. Escucha, en el último partido, y no en el último, Zidane es de los jugadores más expulsados de... Sí, sí, le sacaban muchas tarjetas. Zidane, el propio Gravesen, no sé, Fernando Soriano yéndome a mi equipo, son futbolistas rudos, de verdad, con mala hostia. Gravesen, por cierto, se pegó a puñetazos con Roviño. Lo de Reguilón y Ramos no tiene nada que ver con a puñetazos. Hablando de puñetazos, ¿quién fue la pelea esa de a puñetazos? Diogo con Luis Fabiano. Ni un pelo sumaban entre los dos, ni uno. Ni un puñetazo, ni un puñetazo. Yo lo recuerdo con pelo. Sí, pero muy poquito. Tenía muy poquito. Uno se rapaba, Luis Fabiano. Y Diogo era un buen calvazo. No, Diogo era calvazo que parecía que estaban enfermos, porque no le veía las cejas bien. Diogo, además, que pasó de ser el grandísimo fichaje del Real Madrid a terminar en el Huesca en segunda división. Y ahora mismo estará en prisión o algo así. Llamaban el Jaguar, el Jaguar Diogo. El Jaguar, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por la traducción. No lo habríamos entendido. No, yo creo que las cualidades son esas, de un jugador rudo, un buen defensa. Yo, tú dices calvo, dices un centralazo. Están. Pero en realidad, luego lo piensas y también hay calvazos con toque. Claro, es que a mí los que me gustan son esos. A mí los que me gustan son los que, claro, o Iniesta o Movilla. Los calvos delicados. Los que ellos, claro, o como va a ser el chaval del Atlético, no me acuerdo el nombre. Va a ser ese tipo de jugador. Tío, con caridad. Mira, quiero enseñar una cosa buscando información sobre calvos. Ah, creía que ibas a enseñar el móvil a cámara. Encontré una página que se llama futbolistascalvos.com. Y quiero explicar una cosa. Que tampoco nos paga. Que tampoco nos paga. Llevan mucho tiempo sin hacer artículos. Y bueno, no lo estáis viendo, pero os lo explico. Entonces, aparece una ilustración de Iván de la Peña, otra de Guardiola. Aparecen aquí diversos calvos. Me puse a leer los artículos. Y tío, no tiene nada que ver con los calvos. Y os voy a leer el último párrafo de Iván de la Peña. Para crear la zumba que está la Peña. Hacen una web que se llama futbolistas calvos. Y acaba con esto. ¿Y qué hiciste? Me preguntó Dani. Nada. Contesté. Seguí como si nada. Lo que más me llamó la atención es que el coño, sin embargo, lo tenía completamente rapado. El pelo de Schrödinger. Las zetas son como una pirámide llena de trampas. La sombra de la higuera. La incomodidad de la tierra. Amar es de la Peña, dando un pase de 50 metros. Follar es un gol de Claudio Barragán, que solo sirve para maquillar la derrota. Los calvos es poesía, amigos. Qué bonito. La declamación en Coppola. Los calvos es poesía. Muy bien, porque los calvos es plural y es... Bueno, hay que puntualizar una cosa. O sea, porque has nombrado a Pep Guardiola en un pequeño debate que hemos tenido antes de empezar el programa. Y es que estamos hablando de calvos que fueron calvos siendo futbolistas. Guardiola tenía pelo. Es que claro. Mucho pelo. Entonces ahora mismo todos los vegestorios podemos decir que son calvos. Incluso los muertos. Sí, Johan Cruyff. Vamos a intentar sacar de aquí, por favor. ¿Qué es? ¿Purcas murió con pelo? ¿Purcas murió con pelo? No, he dicho que murió con pelo. Yo me acuerdo que le dieron un premio a no sé qué. ¿Purcas murió con pelo? ¿Purcas murió con pelo? ¿Purcas murió con pelo? ¿Purcas murió con pelo? El clásico premio este de Madrid cuando ya el pobre tenía, creo que tenía Alzheimer y no recordaba ni quién era el pobre y el tío estaba ahí... Pero tenía un pelazo increíble. Tengo una anécdota con un calvo que todavía no hemos nombrado. Cuando la Unión Deportiva de Almería presentó a Casto como portero... ¿Es calvo? No, Casto no es calvo. Es extremeño, pero todavía no es calvo. Es decir, tiene un problema, pero no es la calvicia. Es broma, amigo. ¿Y sabéis quién? O sea, yo era periodista por entonces ahí en el seno de la Unión Deportiva de Almería. Fui a la presentación de Casto y ¿sabéis quién era el representante de Casto? Zidane. ¿No? Rivas, el central del Betis. Ahora el representante de futbolistas. Y es un calvazo de metro noventa que te impacta, de verdad. Porque el tío sigue manteniendo la forma. O sea, el tío te zurra. Si le miras mal, te sigue zurrando. Y también es una ciudad de Madrid. Estamos obviando a un calvo ilustre. El presidente de la federación. Rubiales. Ah, quería que... Y el infantino. Pero qué pelo si eres calvo, dijo Clemente. Infantino que ahora tiene un pequeño problema. Sí, otro problema. El presidente de la liga. Yo hablaba de Tebas, no de Rubiales. Yo hablaba de Rubiales. Tebas es un calvo sin dignidad. Sí, sí. Rubiales sin dignidad. Tebas es de lo de Bobby Chalton. Rubiales a mí me da confianza. Tebas no me da confianza. Es que Rubiales sí que te transmite eso. Yo no recuerdo a Rubiales con pelo. Yo me acuerdo en la época del Jerez de Schuster que jugaba ahí y ya era un calvo. Sí, sí. Eso te iba a decir que él era un calvo ya como jugador y como el Levante también era... Era calvo. O sea, que entra en la categoría de lleno. Bueno, ¿qué opináis de los jugadores que se implantan pelo? Vamos a ver. Por ejemplo, Simeone no es jugador actual, pero se implanta pelo todos los años. New season. New hair. El inglés guay, ¿eh? El inglés bien. Pero, ¿realmente se ha injertado Simeone o se echaba topping? Es que se echaba el producto este... No, Simeone... No sé lo que es. Pues es un producto que es como que te pone pelo. Es espumilla, ¿no? Sí, es como una especie de espuma que hace como si tuvieses pelo y luego con cualquier lavado y con cualquier ducha se te va. Pero bueno. Eso antes lo hacía Simeone. No sé si ha pasado por el tallero. Yo respondiendo a la pregunta de H... O sea, de H... De Nacho. Me parece el fracaso de la humanidad. Me parece tocar fondo. O sea, ¿por qué te vas a poner pelo? Engañar al destino, ¿no? Claro, si es que... Casillas. Si es que eres calvo. Si es que no pasa nada. No pasa nada. Los grandes porteros de la historia han sido calvos. Coño, ¿qué más te das? ¿Qué más te das? Los grandes porteros calvos de la historia. Barté. Barté. Estrela. Estrela, claro. Además, ¿sabes qué le pasa a esa gente? Que no pasa por el proceso de rapado, por así decirlo. O sea, pasa de clarear a tener pelazo. Porque si tú te empiezas a rapar al cero, como ha hecho David Silva, sin dar pie a que se le vea el mínimo ápice de calvicie. Si ahora David Silva vuelve con pelazo, imagínate que se ha trasplantado. Se ha injertado, perdón. Se ha injertado pelo. Nadie se va a dar cuenta, nadie va a espacular con eso. Parece que simplemente se rapó porque quiso y ahora lo ha vuelto. Pero claro, Casillas tenía claras. O sea, Lopo también. O sea, Diego López también. Casillas, el famoso partido contra Holanda del 5-1, tocó fondo en todos los sentidos. Porque cuando empezó, ya con 5-1 empezó a caer el chaparrón aquel y fue como, claro. Y además, cuando se injertó tuvo la reacción alérgica esa en un partido con famosos que estaban los de estopa también y tal. Y dios, madre mía. Ha hecho ese gol. Pero bueno, luego hay muy buenos injertos. Por ejemplo, el injerto de Jan Oblak, eso es megaconstrucciones total. Es decir, qué pelo le ha quedado. Es brutal. Oblak, que es calvo, escrito al revés. Sí. Exacto. Antonio Conte. Antonio Conte, bueno. El problema que tiene, que claro, tiene fotos de Anteja. Porque no tenía dignidad como jugador, que era dos pelos mal puestos y toda la calvicie. Y claro, lleva una época en la que hay muchas fotos de él. Todo el mundo ha visto jugar a Conte, que sea en Champions. Y claro, ahora de repente tiene un pelazo. Y dices, cabrón, todo el mundo lo sabe. Conte es el más claro porque todo el mundo sabe que se ha puesto pelazo. Es como si ahora aparece con tu pegue el viño, ¿no? Sí. Luego creo que el injerto de Cés Fábregas también es bastante bueno. Creo que le ha quedado un buen pelo y ha empezado a aclarear. Al que sí que veo que se puede quedar calvos a Busquets. Yo le veo que tenía entraditas. Mira, yo estuve... Bueno, primero, hay poca gente que sabe, creo que Cés Fábregas se ha injertado pelos, ¿no? Sí, por lo más se rapó. Es más que bien. O sea, pues estamos dando exclusiva para muchos. Son un programa de carácter informativo también. Habla mucho de Diego López y muy poco de Cés Fábregas. Sí, me haría mucha gracia, un inciso, me haría mucha gracia que nos denunciaran. Uno de los que estamos citando ahora, hemos dicho barra basadas en estos programas y nos denuncia uno por llamarle calvo, tío. Eso me haría mucha gracia. Y luego, hablando de Sergio Busquets, he de decir que me he documentado sobre su pelo antes de venir al programa porque yo también dudaba si se iba a quedar calvo. He de decir que tiene una buena estabilidad. O sea, en verdad que parece que tiene un poco de entradas, pero lleva teniéndola durante muchos años y yo no creo que se vaya a quedar calvo Sergio Busquets. César Vargas, especialista capilar. De hecho, antes, H, ahora se ha metido con Busquets, que ve que clarea, pero hace dos programas, ha dicho que es la persona que más odia porque no hay cambios en su estabilidad capilar. Sí, bueno, fue hace un cuarto de hora en el programa anterior. Hace dos programas. Sí, a ver, realmente, es que yo sí que le veo que ahí tiene esa entrada y es que, claro, a ciertas edades... ¿Cómo le cambia el criterio a este chico? No, lo que te estoy diciendo es que... Ah, ha dicho esa entrada como Lescott. Lescott tenía solo una entrada. Claro, pero a ciertas edades es cierto que empieza a tener menos densidad capilar. Entonces, yo creo que igual no se va a quedar calvo. No lo vamos a ver como una bola de billar, pero sí que va a tener un retroceso. A ver, tiene 30 años. Evidentemente no vas a tener el pelo como con 20. Y el hecho que juega en su contra es jugar en el Barça. Recordemos que el Barça es un equipo muy de calvos. Exacto, exacto, sí, sí. Voy a proponeros una cosa. Somos muy dados a las apuestas aquí, pero a ver si viene alguna casa de apuestas a... Puede meter dinero, por ejemplo. Esperemos que no. Esperemos que no, la verdad. Vamos a hacer una pequeña porra de jugadores que creemos que se van a quedar calvos. De estos de lo que a lo mejor dicen, venga, me la juego con Nacho, el del Madrid, con... El tipo de jugador que no dice nadie. Porque Nacho, el de Coppola, está claro que ya está perdido. Mira, yo voy a decir dos, que me los traigo preparados porque me documento para el programa. Voy a decir a uno del Madrid y a otro del Barça. Voy a decir a Iván Rakitic, que ya tiene bastante entrada, aunque se ha estabilizado con el paso de los años. Es que yo creo que ha pasado también por taller, ¿eh? ¿Sí? Ha pasado por taller. Así es posible, puede ser. Ha pasado, ha pasado. Bueno, y luego, por supuesto, Lucas Vázquez. Creo que Lucas Vázquez va camino de la calvicie absoluta. Tiene unas entradas pronunciadísimas ya. Ache, venga, hasta un momento. No, bueno, yo, como no me lo he preparado, evidentemente, y como tampoco conozco a casi ningún jugador de la actualidad, yo voy a apostar por Sergio Vázquez y por Vinicius. Vinicius, como es joven, te la juegas. No, claro, que tiene 18 años y es negro, con lo cual es muy posible que se quede calvo. Tiene todo para quedarse calvo. Yo tengo uno que le tengo echado el ojo ya desde hace un tiempo y voy viendo su progresión. Y su progresión, ¿no? Su progresión, porque además lo tiene todo, es portero y es del Barça, es Ter Stegen. Le iba a decir una pisada. Cuidado con Ter Stegen. Sí, pues a mí me parece un buen pelo, ¿eh? Y ojo, en este, hablando de porteros rubios… Ter Stegen es de pelo fino, que eso es un peligro. Hablando de porteros rubios, también, ojo, Neuer, que es más veterano, pero Neuer también yo creo que puede acabar ahí… Yo creo que tanto Ter Stegen como Thielsen están en peligro, ¿eh? Cuidado con ellos. Pues yo… Yo me quedo con Neuer. Yo digo, no, es veterano, pero va a ser un tío que 10 años está hablando en los partidos calvos. ¿Y alguno del Atleti? Uf, Juanfran Torre. Yo creo que ya, Juanfran… Juanfran, igual… Juanfran entró al fango hace tiempo. Sí, es que ya… Mira, un nuevo fichaje, Kalinitz. Kalinitz tiene entradas prominentes. Kalinitz… Y, por cierto, no me gustaría que se acabara el programa sin hablar del Pipita Higuaín. Claro, güey. Yo es que era el que iba a decir yo ahora. Ah, bueno, pero ya podemos considerar Higuaín como calvo, ¿no? No, hombre, no. Había que pasar por el taller. La pena de Higuaín… Bueno, la pena. Es que va a pasar de ser el cementerio de choripanes a ser tobogán de piojos, ¿sabes? O flequillo de carne, ¿no? Flequillo de carne. En fin, vamos a preparar un poco las preguntas. ¿Quién trae las preguntas hoy? No vamos a preparar nada porque ya están preparadas. Son mías, sí. Ah, tus preguntas de calvos. Tu momento. Dale. Bueno. ¿Qué te has preparado? Pues son preguntas sobre cosas de equipos… sobre jugadores calvos, sí que… Equipos calvos. No, equipo no. En qué equipo juego tal o mierdas de esas. Ojalá, un equipo solo de calvos. Solo de calvos. Andrés, para ti. Bogdan Estelea, todos le conocimos en su etapa en la Unión Deportiva de Salamanca, pero debutó antes en un equipo español, que en esos momentos jugaba en segunda. ¿Cuál era? Compostela, Mallorca, Lleida o Mérida. Mérida. Incorrecto, el Mallorca. Ah, pues mira. Debutó en el Mallorca. Me sonaba en Mérida. Robert. Cuéntame. Uno de los mejores porteros de la historia del Sporting de Gijón es… Hablanero. Es Hablanero. ¿Cómo le llamaban? ¿El perro, el gato, la pantera o el gamusino? O el calvo. ¿La pantera puede ser? No, el gato o el gato. Ah, y es que el gato era el gato. El gato de Odessa García Remondo. Sí, exacto, también. Pero era el gato o el gato. Ah, gracias. Nacho, esta creo que no la vas a aceptar. Uno de los mejores jugadores argentinos calvos de toda la historia es la Brujita Verón, que consiguió en el año 99-2000 el Scudetto. ¿Con qué equipo lo consiguió? ¿Con la Roma, con el Milan, con la Lazio o con el Parma? ¿Me puedes repetir todas las opciones? ¿Con la Roma, con el Milan, con la Lazio o con el Parma? Joder, qué cabrón, yo he estado pensando en el de las Verón a todo el rato. El clásico campeón del Scudetto, ¿no? El de las Verón. 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 Me suena que... Uf, espérate. Me suena que la gana fue... Te voy a decir, me voy a equivocar. El Parma. No, la Lazio. El 99-2000 con esa Lazio de Marcelo Salas, que fue humillado por el Valencia en Champions, en esos cuartos de final. Y, César, la tuya va sobre Jab Stamm. Ha jugado en los mejores equipos de Europa y solo consiguió una Champions. ¿Con qué equipo la consiguió? ¿Con el Milan, con el Ajax, con el Manchester United o con el Feyenoord? Pues voy a decir con el Milan. Pues no, la consiguió con el Manchester United, esa final en el Camp Nou 98-99, que ganó de manera agónica con el Bayern. Era una de las defensas. Pero no de Falle. Iba a decir, achet, igual hay que rebajar un poquito el nivel, pero no ha acertado nadie. A ver, la de Stamm era bastante complicada, porque es verdad que estuvo en las etapas en las que ganó Champions el Milan. Y el Ajax. Y yo creo que lo más fácil era la de Robert. Pero la falla. Yo no la sabía. Es que, como el gato me sonaba del gato de Odessa... Claro, pero como tú estuviste en Asturias, pues tienes que saber todo lo referido a los asturianos. Y jodió lo que ha pasado allí. No se ha mencionado al Pitú Abelardo. Ni a Onopco. Es cierto. Ni a Odertizia. Odertizia, ¿verdad? A todo esto, antes de ir con la sección de H, creo que deberíamos hacer un 11, es un poco muy rápido, un 11 de calvos. Yo he ido apuntando a nombres que hemos ido diciendo. Sí, a ver. Entonces, yo creo que en portería, ya me hemos dicho Bartez, Estelea, Casillas... Yo me quedaría con Bartez. 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 Bartez es el calvo por el CD. Luego... Con esos errores que cometía. Con el Manchester United. Contra Tristán. Propio de un calvo errático. Sin duda. Y típico del videojuego, ¿eh? Y aparte atienden en un videojuego. Luego vamos a poner una defensa, va a ser un 4-2-3-1. Sí. Bartez, de portero. Luego están Roberto Ríos, de centrales. Voy a poner a Bruno Saltor, de lateral derecho. Como tiras para casa, ¿eh? Mítico de Almería y del Valencia, y del Brighton. Por cierto, no hemos metido a Mascherano, pero bueno. Bueno, verdad. Y Roberto Carlos creo que tiene que estar de lateral izquierdo. La verdad, no. Centro del campo, ¿qué ponemos? Verón, Gravesen, Zidane, De La Peña. Tiene que estar de La Peña. De La Peña. Zidane también. Yo voy a poner a Brujita, Verón. Gravesen te da mucho caché, tenedlo. Te hace gracia. A Iniesta lo vamos a poner en la media punta. Bandas para Rubén y Gerviño. Sí. Y en la punta de lanza... Toquero, Cólero y Estéfano. Toquero, Toquero, Toquero. Sí, para jugar con 12 estás maravillosamente. Al mismo nivel casi. Toquero, Toquero, Cóler y... ¿Cómo es un 11 de Carlos? No, hay 10, hay 10. De hecho, es rayado 10. Bueno, entonces lo van a ir los de Juan con 10. Hay 10 y queda el delantero. Claro, queda el delantero. Toquero, Cóler, Díaz, Zidane. Vamos a poner a Cóler. Traitorias parecidas, ¿no? Nuestro 11 de Carlos, Bártez, Están, Roberto Río, Bruno Saltor, Roberto Carlos, Verón, De La Peña, Iniesta. Yerviño, Cóler y Arjen, Robben. Las duchas son rápidas. O sea, se ha quedado fuera Zidane. Sí, como en el banquillo luego para... Ah, de entrenador. Claro, ¿no? De revulsivo tenemos a Zidane, a Gravesen, a Rivas y luego a Toquero y Estéfano. Y a Pablo Infante fuera de la convocatoria. Este equipo es para campeonar, ¿eh? Y de entrenador, sin ninguna duda, Sampaoli. ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! Sí, de todo el santo. Es cierto, es cierto. Bueno, amigos, pues sabéis lo que se viene ahora. Sección de H, así que, ¡dentro cabecera! Colesionando cromañones. José, ¿qué cromañón nos traes hoy? Un cromañón calvo, imagino. Un buen calvazo, ¿eh? Un calvo histórico, un calvo de los cromos, de los que nos gustaba ver. Además, un cromo que lo traigo muy grande, como en la Nelka. Víctor Olofko. Toma ya. Toma calvo. Uno de los defensas más carismáticos de la liga, sobre todo por su falta de pelo, ¿no? Bueno, a Víctor Olofko se le conoce sobre todo por su paso por el Oviedo. A César Lazo, muchas gracias, esta sección. Es que grandísima. Lazo de gracia al cromo, yo creo, más. Sí, es enorme, mirad. Tamaño cabeza, cromo. Y además el look es parecido entre tú y yo. Sí, es verdad, tenéis muchos parecidos. A ver si fichó por el Oviedo. Víctor Olofko fue uno de esos jugadores que compitieron a lo largo de los años 90 en el mítico Oviedo. Desde el año 95 hasta el 2002. También fue, bueno, fue el jugador con más partidos disputados con la selección rusa durante muchos años también. Y también compitió en el equipo unificado este que hubo entre la perestroika, sí. Y la disolución de la grandiosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Jugó con la URSS y con Rusia? ¿Jugó con las tres? No, con la URSS no jugó. No porque es de año 69, no le dio tiempo. Bueno, el tiempo le podría haber dado. No. Con 20 años, en el 89 se hiciera la URSS. De hecho, empezó jugando en el Saktardones con 17 años. Es ucraniano, hay que decir, sí, él es ucraniano. Sí, nació en Borosilovgrad. Qué gran lugar, ¿eh? Mítico sitio. Ahí te hacen un cocino muy rico. Bueno, no, se llamaba Borosilovgrad, ahora se llama Luhans, porque es verdad que luego tras la... Los problemas que... Sí, tras el desmembramiento de la Unión Soviética, las ciudades pasaron a llamarse de otra manera. Ni Leningrado, ni Stalingrado, ni... Claro, con los grandes de esos que eran esos nombres. Bueno, el tema estuvo 7 años en Oviedo, un Oviedo pues mitiquísimo con Van Gogh, con... Dubovski. Con Dubovski, con el que tuvo otros problemas, con el chino de los hadas. Orozco no fue el peor parado de ese Oviedo, la verdad. ¿Cómo? Orozco no fue el peor parado de ese Oviedo, la verdad. Con Keita el Azul. ¿Es verdad, Keita? Keita el Azul. Sí, Sundae Keita se llamaba ese hombre. Efectivamente. Era... No, no. Sundae Keita, no. Idris. Idris Keita. Se llamaba. Era... Con Van Gogh. Con Joice Moreno. Joice Moreno también, que era un panameño del Real Madrid y B, bueno, que era fantástico jugador. ¿A qué viene ese tío ahora? Y luego también jugó con Ramariboni también. Y jugó un año... No jugó con ninguno de estos. Por supuesto. También jugó un año en el Rayo Vallecano, en la 2002-2003. Fue el su último club en España, ¿no? Sí, luego estuvo en el poderoso Alania Vladiqabaz y se retiró en el Saturn también. ¿En Saturn? En otro planeta. El VAP Saturn, sí. Y desde el año 2009 es asistente en el CSKA de Moscú. Hace tres temporadas volvió a Oviedo. Ojalá volvió a jugar. No. Volvió a Oviedo para ver un poco cómo está el Oviedo. Decía... Dijo más textualmente que sigue habiendo los mismos caminos donde pasaban las vacas y las cabras que nada ha cambiado en 20 años. Porque, bueno, Asturias es así. Y él dijo que estaba muy contento con cómo iba el equipo porque había vuelto a segunda división y que le auguraba un gran futuro a Fernando Hierro como entrenador. No tiene, digamos, el don de pronosticar bien este. Ha patinado un poquito, digamos. Este muchacho. Y no hay ninguna anécdota más sobre Nozco porque realmente siempre fue un jugador muy parco en palabras. Muy querido en Oviedo, de hecho. Muy si eso. Sí, un jugador sí eso. Sí, pero yo creo que es lo que comentaba ante César, que es el típico jugador calvo, ¿no? De una persona ruda, una persona incluso un poquito violenta en el juego, pero es un jugador que va muy a la corte. Yo lo veo como la típica definición de persona normal. O sea, ves la foto y te lo imaginas yendo en metro en traje a trabajar todos los días a las ocho de la mañana. Es algo que jugaba, muchos jugadores de los noventa, claro, también, digamos, son dueños un poco de su época, pero hay muchos jugadores de los noventa que tú lo ves y dices, no tiene aspecto de deportista profesional. Y Onopco creo que era uno de ellos. Voy a decir una frase, es que viene perfectamente a hilo, a pelo en este caso. Por favor. Me parece que lo dijo Cruyff, no me acuerdo muy bien. El Barcelona se interesó a Onopco a principios de los noventa, pues un chaval con proyección. Y se dice textualmente, no sé si lo dijo Cruyff, pero una persona de Barcelona. No fichamos a Onopco porque tenía pinta de enterrador. Por este que no daba el caché para el Barcelona. No daba la pinta de la persona normal. De hecho, en cambio, Pituo Velardo, pues sí que daba. Conozco de lo que iría el Sporting cuando lo fichó el Oviedo. Y de hecho, todo el mundo daba por hecho que iba a ir al Sporting porque allí jugaba otro jugador soviético, que no recuerdo, no sé si tú te acuerdas quién es. Pero era un jugador soviético bastante conocido que jugó en el Sporting varios años. Salenko podría ser, ¿no? Puede ser. Olex Salenko. Y el caso es que, bueno, pues se daba por hecho que Onosco iba a ir allí y al final fue al Oviedo. Y hay que decir, lo has dicho tú y ha pasado por encima, que lleva 10 años siendo el segundo entrenador del CSKA de Moscú. Pero con diferentes entrenadores, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ha pasado Juan de Ramos por allí y Onosco fue el segundo entrenador de Juan de Ramos. Por lo que sea. Sí, del que llegue. Por lo que sea, hablaría español de Juan de Ramos igual le venía bien. Sí, sí. Y a todos los demás también le vino bien. Porque hablaba ruso. Digamos que es un tío conformista. No, yo creo que es el típico caso, pues en su día, como también puede ser Boro. Lo estaba pensando. En el Valencia, ¿no? Que también se parece mucho. Que igual no le gusta estar en primera plana y, bueno, está trabajando en el club de sus amores y no quiere dar ese paso de primer entrenador. Pero bueno, vamos, ganar dinero sin que nadie lo señale. Claro, como más hipe en el bar. Eso sí, sigue yendo de vacaciones con su familia y con sus hijos a Oviedo. Te consta, ¿no? Le gusta mucho, sí. Hombre. Sí, sí, porque me documentas. Hablar y votó. Soy periodista y me documentas. Se documenta. Perfecto, pues hasta aquí la sección de H. Esperamos que os haya gustado y esperamos que os hayáis sentido un poco más calvos después de este programa. Y, bueno, deciros que vamos a poner en Twitter, en arroba copolanos, un hilo con fotos de jugadores calvos, de posibles futuros calvos. Y seguramente hagamos, posiblemente, una encuesta también de jugadores calvos. Vamos a explicarlo bien. Vamos a hacer en Twitter, es que este hombre, de verdad, disculpadlo, es nuevo. Y además es calvo. Vamos a hacer un hilo en Twitter porque el de futbolistas sobrevalorados que hicimos hace algunos programas quedó bastante bien. Y vamos a hacer otro hilo de actuales calvos en su época con pelo, vamos a poner. Y, bueno, podéis participar mandándonos fotos en Twitter de jugadores calvos, fotos cuando tenían pelo, que es la gracia de ese hilo. Sí, perfecto. Bueno, dentro de himno. Bueno, siempre sepa tener pelo. Gracias.